Hola muy buenas gente, soy WorldBetsch chavales y hoy os traigo un nuevo juego al canal Un juego que estoy jugando desde hace relativamente poco, pero me parece bastante interesante Por lo menos dedicarle un vídeo a él, no sé si lo subiremos más al canal o no Pero de momento me está gustando el jueguecito, está bastante bien, es gratis, lo tenéis disponible En la Play Store o en la iOS, en la App Store también chicos, para iOS mejor dicho Y es Captain Tsubasa, ¿vale? El juego de campeones o el juego de Oliver y Benji como queráis llamarlo ¿Quién no ha visto esta serie de pequeño? A mí me crea como un remember, me crea una melancolía Y de verdad, yo pues lo veía siempre de pequeño y seguramente muchos de vosotros que seáis mil veces más jóvenes que yo Pues seguramente lo habéis visto repetido en las series, no sé si en vuestros países lo pasaban Pero creo que es una de las series más famosas de anime en todo el mundo El juego se llama Captain Tsubasa como se llamaba en Japón Y los nombres de los jugadores y de los personajes principales están en japonés Bueno, como les llamaban allí, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, yo aquí, todo el mundo le llamaba Oliver y Benji a la serie Y su amigo era Bruce Harper, Callahan, no sé, había muchísimos, ¿vale? Entonces aquí, algunos personajes con los nombres me hago un lío Pero de verdad, cuando lo vi dije, hostia, van a sacar un juego de Oliver y Benji Esto hay que probarlo, ¿vale? Veis aquí que tengo pocas cosas desbloqueadas, he jugado poquito Pero la verdad es que me parece bastante interesante el juego Porque es muy, muy completo Es muy parecido al sistema de juego del Dokkan Battle El juego de Dragon Ball, que yo no juego Pero si queréis enteraros de todo Tengo un colega que se llama Rupert HD Redtoons, ¿vale? Que también hace directos en Twitch, tiene un canal de YouTube Y sube Dokkan Battle Y ahora también está subiendo el juego de Captain Tsubasa Y él controla bastante Yo soy novato y prácticamente no me entero de nada Pero quería enseñaros un poquito el juego Es un estilo muy retro Muy de los 90 de los juegos de Play 2 Muy japoneses Es un juego muy ajapo Pero está totalmente traducido al castellano Y no es un juego de fútbol real Sino que es más de, digamos, por turnos Y de cartas de jugadores Que puedes ir subiendo de nivel, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a mirar las notificaciones que tenemos hoy Porque salen millones de cosas El contenido está bastante bien Porque van metiendo muchas Pues, contenido de De ruletas De semanales Misiones Que vais a ver que hay logros ¿Vale? Y luego tenemos los regalos Simplemente por conectarte Pues tienes un regalito diario Como hace Konami con su PES ¿Vale? Entonces los vamos a aceptar todos Porque veis aquí que tenemos monedas del juego Y luego tenemos las bolas estas de ensueño Las bolas de ensueño Nos servirán para tirar la ruleta Y con la ruleta podemos conseguir Nuevos jugadores ¿Vale? Entonces Tengo 47 Creo que a los 50 Podríamos conseguir ya Tirar la ruleta 10 veces Molaría que lo pudiéramos hacer En el vídeo Y las misiones son los logros ¿Vale? Los objetivos o logros que tenemos En otros juegos como el FIFA Mobile Pues aquí tenemos Diferentes objetivos Hay semanales Diarios Eventos Y libres Vamos a aceptarlos todos Tienes incluso para modificar Las alineaciones Mira nos dan las bolas Y ya tenemos 50 Para hacer las ruletas ¿Vale? Para que entendáis un poquito el juego Vamos a jugar un partidillo Para que lo veáis Pero está bastante bien Tenemos amigos Se puede jugar online Puedes jugar incluso Misiones en cooperativo Puedes crear incluso ligas Y como más usuarios Y más nivel Creo que puedes meter más gente En tu liga Y conseguir misiones O objetivos Que las puedes jugar En multijugador Que yo por ejemplo No lo tengo Porque fijaos que Necesitáis llegar a rango 3 Para las ligas Y a rango 7 Para jugar online ¿Vale? De momento ¿Qué tenemos activo? Pues tenemos El tema de las historias Y las misiones Para conseguir objetivos Que van cambiando Semanalmente ¿Vale? Entonces voy a enseñar un poquito El menú de jugadores Que puedes hacer De todo En los jugadores O sea Es una pasada Ahora iremos al tema de la ruleta Puedes entrenarlos Evolucionarlos Tienes técnicas especiales Como el tiro del águila El tiro del tigre Si habéis visto la serie De Oliver y Benji Sabréis de lo que hablo Cada jugar Tiene su tiro especial Y las animaciones Del juego Son igual que en la serie Cuando chocaban Tardaban mil años En llegar De una portería a la otra La verdad Me ha parecido muy curioso Y me ha creado mucho Remember ¿No? Mucha empatía Melancolía Con el juego Cuando yo era pequeñito ¿Vale? Tenemos aquí La lista de jugadores Puedes vender Evolucionar Tienes álbum de jugadores La verdad es que está Muy completo Hay un montón de cosas Que yo no me entero Fijaos aquí Que yo Ahora os enseñaré Mi equipo ¿Vale? Los tengo todos En nivel 1 Menos a Oliver Y a Mark Lenders Que no se llaman así Ahora lo veréis ¿Vale? Los tengo evolucionados Que ya los he entrenado Un poquito ¿Vale? Lo podría tener mucho mejor Porque no le he dado Tanta caña Voy jugando poquito a poco Mi tiempo es limitado Pero de verdad Hay muchas cosas Que no me entero Principalmente por el nivel De las cartas Que es SSR Su PSR No se Van cambiando La verdad es que Le tengo que pedir consejo A Ruv Y luego Aquí el equipo Os lo voy a enseñar Voy a enseñar un poquito El juego en general No voy a entrar en profundidad ¿Vale? Este es mi equipo ¿Vale? Tenéis unos puntos De ataque Unos puntos de defensa Unos puntos de física Y unos puntos de parada Del portero ¿Vale? Entonces podéis cambiar La formación Y depende de donde pongas El jugador Si por ejemplo Oliver Que es digamos Media punta Lo metes delantero Veis como le baja La puntuación ¿Vale? Y luego tienes Habilidades especiales De equipo ¿Vale? Puedes crear énfasis En la habilidad Más delanteros Tienes más tres Tienes como una serie De potenciadores A los jugadores En tu alineación Que yo por ejemplo Aquí no tengo nada Y no sé por qué ¿Vale? Puedes tener diferentes Alineaciones ¿Vale? Y luego Una cosa que me mola mucho Es que Bueno aquí tienes Las técnicas especiales Que era lo que os decía yo Que tiene Cada jugador Tiene su habilidad especial ¿Vale? El pase del tigre El pase preciso ¿Vale? Aquí veis La de Oliver El tiro con efecto ¿Vale? Las habilidades especiales Que puedes usar Cuando juegas los partidos Y luego una cosa Que me mola mucho Es que Puedes editar Los uniformes El color Fijaos ahí Inicio Visitante ¿Vale? Y el del portero Está bastante guay Es una cosa Que no he hecho aún Lo vi Y te dan un logro ¿Vale? Conjuntos originales Puedes coger Las que vas desbloqueando A medida que vas avanzando En la historia O pues Las puedes editar Los colores Etcétera ¿Vale? La verdad es que Me parece un juego Bastante completo Incluso Los tutoriales Están completamente Traducidos al castellano La historia El modo historia También Que ahora lo vamos a ver Pero antes De pasar al modo historia Que es lo que yo He empezado a jugar ahora Vamos a tirar Lo de la ruleta Que os digo que sirve Para conseguir jugadores Y veis aquí Que hay Billete de ruleta 10 giros ¿Vale? Te dan un SSR Que es un jugador tocho ¿Vale? De los que hay aquí De la selección brasileña El Pierre El Snyder Así se llamaban Por lo menos aquí en España El de Argentina Que era como Maradona No sé cómo se llamaba Aquí en España Recuerdo que llegaron A la serie Hasta cuando Oliver Llegó a jugar en el Barça Y luego En la Juve Y en el Barça Y creo que ahí Se acabó la serie ¿Vale? Y veis aquí Que hay como Especial por lanzamiento Eh... Reto de selección Japonesa juvenil ¿Vale? Ruleta de puntos Nosotros vamos a hacer A ver el primero A ver si conseguimos Uno de los jugadores tochos ¿Vale? Y vamos a girar La ruleta A ver si conseguimos Algún jugador Guay La primera vez Te regalan Una tirada de estas De ruleta Y te sale un jugador De estos tochos Y me salió Mark Lendel ¿Vale? Que no sé si lo llaman En japonés Hyuga O Hyuga ¿Vale? Entonces vamos a tirar La ruleta Ahí está ¡Vamos! Las voces son brutales En japonés Mira el tiro doble Ahí ¡Bum! Ahí una de las técnicas Ahí Mola bastante Es muy japo Muy anime Muy... Como la serie ¿Vale? Rompemos la red Ahí Las animaciones son ¡Oh! Ahí está Juan Díaz Chavales Hablando de Maradona Argentino Pues nos toca Juan Díaz Chavales Nivel 1 Pero bastante bien El centrocampista Eh... Podemos usarlo Bueno Estos ya son Cartas más Normalitas Bueno Un SR Bien Este es el Hiroshi Hito Este es el El grandullón De la escuela Si no recuerdo mal No sé que nombre Tenía aquí En España Pero mola bastante Vale Este es el Típico delantero Del... Del equipo De Oliver Este Japo El... Este ya nos ha salido ¡Oh! Tom Jun Misugi Tom se llamaba Tom Baker Se llamaba aquí Jun Misugi ¿Eh? ¡Oh! Este es el francés Napoleón Este es la estrella De Francia Creo que había Pierre y Napoleón Había estos dos Bueno Bien Y a ver el oro ¡Oh! Uno de los hermanos De Rick ¿Os acordáis de la catapulta Infernal? Pues chavales Aquí está Se llamaba En Japón Masao Tachipana Tachipana Bueno Bien Las 10 tiradas Y por último Los vuelvo a abrir aquí Bueno Tienes un billete De ruleta de puntos Que no sé para qué sirve ¿Vale? Estoy perdidísimo Yo creo que es un contenido Que os puede gustar a vosotros Porque muchos seguramente Habéis visto la serie Y como es contenido De un juego de móvil De fútbol Digo Me parece interesante Enseñaroslo Yo De verdad Voy muy perdido Pero bueno Ya tenemos algunas cartas aquí Para mejorar Y luego Lo que me mola muchísimo Del juego ¿Vale? No lo he explorado Al máximo Lo que me chiflo un montón Es que tenemos Los eventos Y lo que os decía Que podemos hacer Eventos En En cooperativo ¿Vale? Aparte está todo Muy bien traducido La traducción ¿Vale? Y hay tutoriales Muy extensos La primera vez Te explica todo ¿Vale? Yo La verdad es que He pasado bastante Los tutoriales Pues es el tema De las historias ¿Vale? Sí Ya lo he entendido Amiga Ya me lo explicaste Muchas veces Pues el tema De las historias Juegas el modo Historia Exactamente igual Como sucede En la serie Empiezas en la escuela Enfrentándote Al Otomo Y vas desbloqueando ¿Vale? Pues ya cuando juegas En la selección brasileña Ya cuando vas Al Mundial Sub-16 Con Oliver Con Ed Warner La verdad es que Está Muy guapo ¿Vale? Tienes Por ejemplo Entrenamiento Ahora contra Nakajara Entrevista Al ganador Es Muy guapo La verdad es que Me está gustando Bastante ¿Vale? Vamos a hacer Entrenamiento A jugar Solitario Para que veáis Quiero ver Que veáis un partido Para que veáis Las animaciones Y tal Vamos a escoger A este Comenzar Saltar Podéis ver Anuncios También Típicos De los juegos De dispositivos Móviles Ahora Bueno Ahí está Vamos a jugar Los Wolverines Contra La escuela secundaria En Nakajara ¿Vale? Chavales Aquí está Mi equipito Enfasis de habilidad Y aquí está Su equipito La verdad es que Las animaciones Del juego Están bastante chulas Entonces Tenéis el tablero Del equipo Podéis jugar Ponerlo en automático Semiautomático O manual Podéis configurar Y aquí Veis Yo puedo decidir Cuando hay enfrentamientos Que elegir Pues Unos atributos ¿Veis aquí? Paramos Tenemos un duelo Y se está enfrentando Hiwa Marlenders Contra dos adversarios Entonces tenemos la opción De hacer Remate Cuesta 60 de energía Pase Pared Regate O técnicas Especiales ¿Vale? Todo esto Lo puedes configurar En manual Semiauto Que vaya más rápido Más lento La verdad es que El menú de opciones Te deja hacer Bastantes cosas Y ya os digo Que es bastante Completo Y luego Tienes el tema Del fútbol extremo Que cuando se carga La barra Supongo que tienes Como un plus La verdad es que De momento No lo controlo Por ejemplo A este tío Le vamos a hacer Un regate Y para que veáis Voy a hacer Una pared No porque no tengo a nadie Pues vamos a intentar Regatear a los dos ¿Vale? Le das a ok Y depende de la habilidad De tu carta Y depende de la del rival Cuando juegas online Pues esto estará más igualado Al principio El mod historia Es bastante fácil Y tus jugadores Pues se petan Un montón ¿Veis? Llegáis aquí Y ahora Pam Chutamos a portería Y veis aquí Que no se la para Ni de coña Ahí está Primer golito Pues así Es el juego La verdad es que Cuando llevo ya Unos cuantos partidos Y los partidos Se pueden hacer Un poco largos Porque No he jugado online Supongo que online Habrá más Dificultades Más variantes Cuando vas avanzando En el juego Pero al principio Es bastante fácil Por lo menos En modo historia Fijaos ahí Que voy con Hyuga Y ya intercepto El balón Y mira Aquí puedo hacer Si quiero un remate Desde aquí Pum Me la juego Y es que No se la para O sea Pum Golazo siempre Con Mark Lendels ¿Vale? Gol Y nada chicos Os enseño un poquito El juego Tenéis que Profundizar Porque el juego Es bastante completo Hay muchas cosas Al inicio Yo me pierdo Y viniendo Que no he jugado Nunca al Dokkan Battle Ni a Este estilo de juegos Pero me parece Bastante curioso ¿Vale? Veis aquí Por ejemplo Vamos a hacer una entradita Le vamos a robar El balón Ya para finalizar Seguro que se la quito El que solo tiene Un diente Ahí está Y ahora puedo Si toco ahí Le puedo hacer un pase Se la puedo devolver Y cuando hay enfrentamientos Si que tienes que hacer algo Mira Por ejemplo Vamos a hacer una pared Con Oliver Fijaos ahí Pum Se la paso Este no llega Pam Este a ver si llega Tampoco llega Pum Se la devuelve No era Oliver Pero bueno Aquí Y ahora puedo chutar La portería Y Pam Golito Bueno Muy fácil De momento Las historias Los niveles bajos Y los wolvinges Ya van 3 a 0 Chicos Pues nada Un juego diferente Creo que es una oferta más A muchos de vosotros A lo mejor les puede interesar Y como siempre digo Dale like Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en el canal de Wolvings Un saludo a todos Chao Chao Un saludo a todos 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 Un saludo a todos